Chica, dame, quita, chica, dame, quita, dámelo, ay, chilla, dime, chico, dime, chica, dame, quita, toma, dame, quita, dímelo, ay, no, dímelo, ay, qué, dame, quita. En los tiempos que corren, los tiempos que corren, Alicia, está como para decir, cantar al te quiero, o que daño más hecha, porque me has dejado. La verdad es que a veces lo hago, pero procuro no hacerlo mucho. No, yo creo que no, yo creo que eres más política que otra cosa. Bueno, no, depende, ¿no? Yo creo que soy una cantadora fundamentalmente política, sí, porque incluso en mis canciones más personales y que tratan temas emocionales, están tenidas de la realidad en la que vivimos completamente. Alicia Ramos, que estoy siendo muy mal educada, no te estoy presentando, porque estamos ya al aire, no sé si lo sabías tú. Estamos ya en… Hoy cinco, cuatro, tres, dos, y pensé que era algo. Era como de cinco, cuatro, tres, dos, uno, y primavera, hoy entra la primavera, Alicia. Ahora mismo, sí. Ese Ramos que llevas en tu apellido artístico. La verdad es que me alegro mucho de que hagas un poco menos de frío, porque he pasado mucho frío y no me gusta el frío. Una canariana como tú no me digas tú a mí, ¿no? En estos rigores climatológicos… Yo no llevo bien el frío, no hago nada. No vamos a meter en harina. Tú has dicho que qué raro un sistema como este, que si esté lleno de grietitas, ahora me explicas a qué te refieres, no se haya unido ya. Eso lo he visto yo que lo he cotilleado. Eso lo dije en una entrevista en Canarias. Ajá, en una actuación en un teatro, por cierto. Qué ganas tenías tú de actuar en un teatro. Sí, me lo pasé muy bien. Y gané suficiente dinero como para soportar el frío que quedaba en Madrid. Sí, pero no mucho más. Quería decir, con grietitas me refería a las contradicciones del sistema. Todo sistema lleva intrínseco, por lo menos todo sistema político-económico, la semilla que lo va a destruir. Y esas grietitas se van ahondando y ahondando con esta crisis, no es una crisis más de esta sistémica cíclica del capitalismo. Esto es muy gordo y de esto no se va a salir en 2015 ni cosas por el estilo. Y de aquí la gente va a tener que, y está de hecho organizándose de una forma diferente y a espaldas del sistema. El sistema va a intentar convencer a toda esa gente para que siga manteniéndolo, pero van a cambiar las cosas para siempre. Estamos en las puertas de un cambio importante, no sé si global, pero por lo menos en nuestro entorno político. Sí, Alicia, pero ¿no crees tú que para esas grietitas, que no son grietitas, no se necesitan un escoplo muy gordo, muy gordo, para que por fin esas grietas hagan plum? Se van a seguir acentuando solas. Esto se cae. Esto no funciona. Esto ya ni siquiera es capitalismo. Cuando la gente que cree ciegamente en el liberalismo y piensa que no se debe... En la propia lógica del capitalismo, si una empresa quiebra, quiebra. Esto es la selección natural, el mercado libre. Si ya los propios prebostes del capitalismo y del liberalismo están invirtiendo dinero público para salvar empresas privadas tales como bancas u otras, ya esto en puridad, a mí que no entiendo mucho de esto, no me parece capitalismo. Me da cosa llamarlo así. Es otra cosa. Y tampoco obedece mucho a las bases ideológicas y políticas del liberalismo, aunque se llame liberalismo. No estoy muy segura de que esto ya sea capitalismo en sentido estricto. Estricto sentido. Es como el más allá, ¿no? Es como ir un más allá. O un más a otro lado. Creo que tienes mucha estima a Lagarde. ¿A Lagarde? Sí. Me gusta, me gusta. Es una persona maravillosa. Cada vez que sale y habla, te da la canción hecha. Te da la canción hecha. Te da la canción hecha. Siempre dice una estupidez más grande. El otro día estuvo en el foro, no sé qué, pero yo he hecho en Bilbao, hace nada. Hace nada. Unos amigos la montaron bien. Y su discurso era muy simple, muy de una sola frase, que había que bajar los salarios. Disminuir la masa salarial en la medida de lo posible. Y yo me pregunto, de verdad, ese tío me pregunté, ¿esta gente sabrá, esta señora sabrá cuánto gana la gente? ¿A ti y Alicia te podrían bajar el sueldo más todavía? No tengo sueldo. No tengo sueldo. No tengo nada de sueldo. Eso le dices, muérete tú. A mí me encantaría que cantaras ese tímita para meternos así ya en constancias. ¡Gracias! 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 Tal vez tengas padre, madre. Tal vez vivan todavía. Si es así, ¿cuánto consideras tú que debería durar su vida? Tal vez setenta y siete. No, mejor setenta y seis. Que se disparan todas las primas y hasta el nieto del rey. Todos esos viejos para ti son garrapatas, desangrando nuestro estado con sus putas cataratas. Si es por dinero o sin actitud, no has pensado seriamente en morirte tú. Si es por dinero y por riesgo financiero, repita con el ejemplo y muérete tú primero. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por este regalito, Alicia. Sí, en frío, además. Bueno, en frío, no, que vienes acá la verdadita por esta... Me equivoqué, yo paraba... Te has hecho una rutita, Pablo Neruda, ha venido a Buenos Aires. ¡Es estupenda! Sí. ¿Cómo empiezas tú, Alicia, con la cosa esta de la música? Pues se ve que mis padres se aburrían y de muy pequeña me metieron en clase de folclore canario y aprendí a tocar la guitarra. Ya había estado en el conservatorio y había hecho el primer curso de piano y segundo de solfeo y cuando cogí la guitarra digo, este es mi instrumento. El piano es muy bonito, pero coge polvo y la guitarra también si no la toca. Este es mi instrumento, no sé, me sentí muy bien con ella desde el principio y ya pues luego vino la decencia, vino las canciones que estabas cantando antes, canta canciones de Big Parpe cuando nadie la ve y ya aprendí otras cosas. Después llegó también la trova, la canción de autor. Sí, en Canarias se ve mucho trova cubana. Trova cubana, efectivamente. Muchísimo, porque es la misma cultura, es un continuo cultural. Tengo todas esas cosas, música de raíz, música con contenido en sus letras y rock and rock. Creo que tengo un buen trinomio perfecto, Alicia, por otra parte. Trabajo bien, con eso yo puedo hacer todo lo que quiero hacer y puedo decir todo lo que puedo decir hasta ahora. No he tenido, estoy buscando algunas cosas nuevas, estoy empezando a trabajar con el banjo, que es una sonoridad nueva. Estoy empezando a trabajar con él, he compuesto un par de canciones y me siento bien con él, pero es que la guitarra lo tiene todo, la verdad. Aquí en el cotillo este que tengo tuyo, dices que no tienes ningún disco grabado porque no te lo puedes permitir. ¿Lo has intentado? Es que todo lo que gano me lo gasto en pagar mi vivienda, comer, abrigarme, lavarme el pelo. Veo que eres una mujer de gustos exquisitos. Vamos, comer, tener vivienda y de vez en cuando lavarte el pelo. Comer es un vicio pequeño burgués. Sí, sí, totalmente, vamos. Pues lo tengo, lo tengo. Las contradicciones que tenemos todos. Necesito comer, me encanta comer, si no como... Ahora misma, Alicia, ¿tendrías un repertorio como para, por ejemplo, hacer una maqueta o hacer un disco? Tengo para hacer dos, uno mío y otro de un alter ego que me inventé, que se llama Alice Buquet, y que compone en inglés y habla de cosas de las que no hablo normalmente cuando hablo en español. ¿Como cuál? Ahí sí hablas de Te Quiero, ¿sí? ¿Qué daño me hiciste cuando me dejaste? Sí, ahí es donde hablo Te Quiero. Pero como es en inglés. Como es en inglés no se nota. ¿Quieres algo de eso o no? Bueno, si te hace perfecto. No quieres algo de eso. A mí sí, quiero conocer también a Alice. ¿A Alice por qué? ¿Una canción completa? ¿De Alice? Sí, te apetece y tienes el temple como el triple de canario. Sí, te apetece y tienes el temple como el triple de canario. Sí, te apetece y tienes el temple como el triple de canario. Sí, te apetece y tienes el temple como el triple de canario. Sí, te apetece y tienes el temple como el triple de canario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a qué se refiere exactamente? ¡A que me había perdido a mí! Es como muy neolítica, tiene muchas referencias a la casa, a la cueva... A lo más... Esto no son cosas importantes para la vida ni para la gente... A lo más atávico de las relaciones excluyentes entre las personas... Y... las relaciones de pareja, vaya... ¿Has tenido muchas relaciones excluyentes, Alicia? Tengo muchos años, he tenido de todo... ¿De muchas relaciones excluyentes? A ver, estoy diciendo como relaciones excluyentes a las relaciones cerradas, a las relaciones entre tú y yo... En colectivo... Tú conmigo y más, nadie más... De esas he tenido montones... Ajá... Muy buenas... ¿Y con la música has tenido este tipo de relación excluyente o...? Es... No es... La música no es una persona, es un... Código, es un idioma, es una pasión también, es... Porque cuando dices que es un idioma... Te olvidas de que un idioma también es una cultura, unos recuerdos, una calle en la que aprendiste una palabra... Otra calle en la que la olvidaste... Y un sitio donde te dieron un beso y no pudiste decirla... Y cosas así... Cuando digo que es un idioma, me refiero a que no solo es un código, una herramienta de comunicación... Sino que conlleva todo un aparato cultural... Me estoy liando... No, no he tenido una relación así con la música... No, no, no te estás liando en absoluto... Vale, perdón... La pregunta era... Si has sentido dentro de la música algún tipo de... De exclusión... De alguna manera... Ah, vale... Es decir, que aquí se te puede ver de repente en una manifestación... En una concentración... Se te puede ver en mil sitios... Y desde luego no cantando en la puerta de... No sé, se me ocurre... Del yo y el lava... Te pongo por caso... Bueno... Esto es un trabajo... O sea... Hay una parte... Hay una dimensión... O sea... A ver... Si yo hago canciones... Si yo hiciera... Paellas... Haría paellas... Pero hago canciones... Y... Y a lo mejor a la gente que viene en las marchas caminando del 22... En la marcha de la dignidad... Del 22M... Prefieren una paella que una canción... Pero yo no hago paella... Hago canciones... Yo estoy convencida de que le va a gustar a más cosas... Vale... Y... No voy a hacer las cosas a una paella... Pero si quizás a gente que... Bueno... Y bueno... Yo hago esto y hago esto... Y esa es... Mi dimensión de... Personal... Y yo vivo en este mundo... Y quiero aportar cosas valiosas a la comunidad... Que creo que es lo que quiero hacer más o menos todo el mundo... Que no esté muy loco... Y por otra parte... Es un trabajo... También es mi trabajo... Esto a mí me da de comer... Me llena el plato... Bueno... Me lo cubre el fondo... Te lo va cubriendo así... Como se va bandeando... Y... Y esto es un negocio... Si tú vas... O sea... Los tipos que tienen un local... Donde hacen música... En vivo... Les importa... Bastante poco... Si tú eres buena... Eres mala... Eres diabética... O... Eres pelirroja... Lo que le importa es... Ve a ellos... Me gusta el concierto... De espaldas al escenario... Viendo como va la caja... Y eso funciona así... Nada de malo... Es un negocio... Y ellos apuestan... Por la gente que le llena el bar... Y mal que bien... Por cierto... ¿Cuál es el bar que vas a llenar esta noche? ¿Para cuándo? Esta noche es muy fácil llenarlo... A eso de las 10, 10 y media... Se llama Dog and Roll... Y está... Y está en la calle... Para Fox 3... Por Luchana... Metro Bilbao... Mmm... Es un sitio muy agradable... Lo lleva un chico muy simpático... Que se llama Rubén... Y... Colabora con una tía encantadora... Que se llama Elena... Y es un sitio muy bonito... Y es... Tiene la particularidad... De que como es tan pequeño... No tiene sonorización... Tú vas allí... Y tocas como tú eres... Con tu guitarra... O tu banjo... O tu arpa... O lo que toques... Y tu voz... Y es tu rollo... Y esto hace que... En principio parece una cosa precaria... Y no dejas de serlo... Eh... Consigue una mente especial... Ahí es que... Él es tú... Y esto es lo que hay... Y a mí eso... A mí... Esos retos me gustan... Porque a mí me gusta lo que soy... Y lo que hay... Pero no a todo el mundo le parece... Bien... A mí me gusta... Eh... Esto es el Dog and Roll... Y esta noche... Ahora... Dentro de un... Ya... Un... Un placer haberte tenido... De verdad... Un placer... Perdona por haber tocado una de Alice Buqué... Pero tú lo has querido... No, no... Es que te lo he pedido yo... Te lo he pedido yo... Además me ha encantado... Te diré... Hace cosas curiosas esta mujer inventada por mí... Ajá... Eh... Alicia... Te reitero que muchísimas gracias por haber venido... Gracias a ti... Aquí nos tienes... Y bueno... Para cualquier cosa... Muchísimas gracias por obsequiarnos con esas dos canciones... Eh... Gracias Alice... También por haber estado... Por haber estado con Alicia... Muchísimas gracias... A ti no te esperaba Alice... Pero... Estas son las cosas que pasan... Me ha gustado mucho esto... Tú... Tú crees que la música es mujer, ¿verdad? Yo creo que la música... Además es la música, ¿no? La... Sí... Es un artículo... Es que hoy... Teleca es como una especie de ginefeo... ¿Sabes? Musical... Porque después vienen como invitadas a... Alguien que yo no las conozco... Yo no las conozco tampoco... Tú tampoco las conoces... No las conozco... Pues vamos a ver una piececita... Sí, sí... En plena actuación... En pleno escenario... Cinco mujeres... Que no conocemos ninguna de las dos... Y que vamos a conocer ahora mismo... Un beso guapa... 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 ¡Gracias! 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 es una banda de cinco chicas que nos hemos juntado pues para un proyecto que es tocar un rock en un primer momento pues la cosa empezó haciendo versiones versiones de grupos conocidos caóticos ex mundo sobre todo tiramos mucho al rock estatal y luego pues posteriormente pues empezamos a hacer nuestras primeras composiciones ya sea vamos poquito a poco pues escalando anna tú cuánto tiempo llevas en la banda yo llevo un año y poquito más o sea que tú has llegado a la banda ya la banda más o menos conformada pero siempre en constante cambio me imagino hombre sí porque cuando llegó anna se nos había ido bajista batería y la otra guitarra y tuvimos que buscar a tres chicas además queríamos que fueran chicas y bueno de hecho tenemos una canción que es ya no somos dos que habla de eso de que llegamos un momento que nos quedamos en un punto de dos y necesitábamos a tres y aparecieron vosotras como músicas habéis trabajado con chicos en el ámbito musical me recibe tal y qué diferencia hay ana o raquel porque sois mujeres porque habéis elegido ser cinco mujeres en el escenario con su instrumento qué diferencia habéis notado yo la verdad es que siempre he tocado alguna vez sí que he tocado con chicas pero siempre había la formación siempre era mixta y la verdad es que cuando vi que había un grupo de sólo chicas que buscan batería además me llamó mucho la atención y me tiré de cabeza no sé yo decía a lo mejor luego el peor porque no sabíamos como como nos íbamos a yo que sé que somos cinco chicas y no sabes cómo es la cosa pero la verdad es que genial todo súper bien como acaba una licenciada en audiovisual es como tú tocarte la batería en una banda que se llama yo no las conozco pues como es ese camino el camino desde pequeña que me gusta la música y tocaba la guitarra eléctrica también y pues así empecé con la guitarra eléctrica y un día me cansé y dije me apetece tocar la batería y me puse a aprender yo sola y nada y de hecho todavía sigo tocando también otro grupo la guitarra pero bueno que la batería el ámbito audiovisuales no tiene mucho que ver ha sido siempre desde desde pequeñita la música ha estado presente como estáis muy lejos de mi sensor de sonidos os voy a os voy a otorgar la gracia de que a modo de micrófono o lo vayas pasando en esta segunda tanda de preguntas os parece os apetece además habida cuenta que está por ahí gustavo vidal que fue el que me a mí me regaló este regalito pues me encantaría lucirlo delante de él para que vea que sus regalos son muy apreciados para mí chulo mucho estábamos hablando de que sois cinco mujeres hay dos guitarras hay dos guitarras una bajista una baterista que sana y la cantante vocal iraide si está esta actuación que hemos visto al inicio de la entrevista es el de ganes si en la sala twister en la sala twister como recibe el público hay notáis que hay una cierta por ser mujeres un cierto para bien en disminar la malva si como que notáis bueno en algunos casos si hay una cierta discriminación positiva pero no siempre es bueno porque hay que monas es que creo que tampoco ninguna queremos estar ahí por ser monas o por llevar minifalda por tocar con tacones queremos estar allí pues porque somos músicas porque valemos y que porque lo hacemos bien es la clase el sensor quien compone del grupo pues la verdad que de momento hasta ahora hemos compuesto entre entre todas o sea no hemos estado bueno las primeras canciones no sé cómo las dos días pero vamos las últimas que hemos hecho que hemos grabado nos hemos juntado y un poquito de aquí otro poquito de allí han ido saliendo este es el de los arreglos musicales o estamos hablando de las letras de todo y cómo es esa creación colectiva que se le ocurre un tema no por ejemplo de que habláis si mejor estamos ensayando y raquel dice ay pues mira estos acordes joven molan tal no sé qué y probamos a pues sí pues ahora tocamos un poco y salimos y a ver qué podemos hacer con la letra tal y poco a poco va saliendo todo y además aprovechar con el sensor de palabra para hablarnos de las letras eso es lo que ha dicho más o menos es eso nos componemos entre todas a lo mejor ese día que nos ponemos a componer pues a mí me ha ocurrido una anécdota guana otra y ese momento sientes la inquietud de hablar de eso básicamente lo que me está ya es que no nos preguntes porque nos llamamos y los conozco como estaba guardando yo la pregunta que me dijeran me alegro que me lo preguntes cuéntame lo bueno pues yo no las conozco empieza la idea dos bueno dos amigas patrick era la antigua bajista irá y del actual cantante pues que vienen de un festival de lumbreras y dicen que están hartas de que las chicas no estén en el escenario y que quieren mujeres y bueno pues se ponen a aquí por allá y yo casualmente me digo pues yo sé que tocar la guitarra un poco pero bueno pues a ver si apañamos y nos juntamos pero faltaba el nombre estábamos ahí en el bar donde salen las mejores ideas tomando unas cervezas ese acorde de barra ese acorde de barra es inspirador y nada y cogimos y bueno la cosa era pues vamos a tener una furgoneta de pantera morada porque cuando tengamos bolos y llegó la que era la guitarrista antes y dijo sí hombre qué vergüenza a mí si eso yo voy a decir que yo no las conozco pero nosotros vamos a llamarnos yo no las conozco nos hizo tanta gracia que tiramos con el nombre os consta que ha habido alguien que haya dicho respecto a vuestra música yo sé que está preguntado bien toda autocrítica a veces no viene mal al oíros o al ver lo que hacéis vuestra propuesta musical y demás ha dicho yo no las conozco os consta que haya habido alguien que yo no las conozco de nada por ejemplo alberto pla de boicot os consta que alguna vez ha hecho yo no las conozco de nada yo yo las apadrino yo no las conozco de al sensor vamos a dejarlo aquí porque yo creo que el sensor está está ya como diciendo bueno como rarico verdad os consta que no se sorprende la gente se sorprende no sólo alberto se sorprende todo el mundo la gente le gusta disfruta y el comentario más típico es pues si no me lo esperaba así sí la verdad es que hay mucha gente que no le gusta el tipo de música que hacemos y vienen a ver los sorprende y se lo pasan muy bien y le gusta mucho vamos a ver otra pieza de otras de otra actuación bueno desde la misma actuación de leganes pero con otro tema vamos a verlo para ver si es verdad lo que estáis diciendo si hay una cosa que es verdad porque será la gente delante bueno ahora vamos a ver ya la gente se va a explicar que se le pasan bien les gusta y Tú eres el tiempo que no te quema ¡Di-di-di, te-te-ma! ¡Twij-e, te-te-ma! ¡Di-te, te-te-ma! ¡Twij-e, te-te-ma! ¡Di-te, te-te-ma! La raza que me va, que no está los dos años jamás Si yo no me llamo, que no me llamo, que no me llamo Me llamo, que no me llamo Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar Mi vida se me va, mi mano está guantando tu ordenar impagable impagable se espontáneo delante del escenario y llevando el ritmo no sea que consta que les gusta me estáis hablando que definir vuestra música como punk rock sí bueno sí yo creo que si no podemos considerar no empezamos versionando a los grupos de hecho lo que ha salido es una versión y por cada vez ya la pregunta del millón de qué fuentes bebéis musicales cuáles son vuestras referencias pues pues eso eso el punk rock tanto en castellano que es lo más cercano y en inglés también se puede considerar el hard rock melódico californiano que ahora está tan de moda pues bueno también un poquito eso pero sí es el punk rock de aquí esa mezcla juntada con un poco el rollo reincidentes el rollo por retas es un poco de todo la esencia de todo en voz femenina y eso no las conozco eso y sobre todo música que nos gusta a nosotras que escuchamos eso es importante porque de momento no vivís de esto con cual si encima nos molara y una pregunta si no gustara lo que hacéis pero vivierais de esto qué pasaría ahí es que no lo sé dice todos tenemos un precio y la necesidad de la necesidad aunque se sabe porque puedes llegar a un punto en que a lo mejor necesites vivir de algo porque mucha gente trabaja en algo que no le gusta entonces no sé vamos no sé es difícil yo soy afortunada que trabajan algo que me gusta así pero también disfruto mucho con la música cuál es la próxima vez que va a ver la gente acción mañana esas cinco mujeres el día 21 es si no viernes en la sala de millas de vallecas a las 10 de la noche hay por ahí alguna no sea algún proyecto de maqueta de disco de hay alguna propuesta por ahí pues si estamos acabamos de terminar una maquetilla de tres cuatro canciones para presentar en concursos pues en festivales para tener un poco de salida también mirando un poco a este verano y si con vistas a seguir componiendo y lo que es una maqueta de cuatro temas pues que llega a ser un disco de 9 12 lo que lo que sea pero sí si hay ganas a qué gente ana crees que no le va a gustar nada lo que hacéis no para informar a la gente y vamos seguro pues chicas yo en estando grande en teatro se dice que haya mucha mierda no quieres desearle yo cuesta la durada musical lo lo deseo de verdad y las compañías vamos a mencionar las que bueno pues estés aquí pero las compas que no están a ver mirarlas bueno pues ir a la voz principal amaya guitarra coro lara bajo coro y luego nosotras que no hacemos de coro ni nada ponemos la voz aquí a la batería y yo de la razón tocas el instrumento con bola no por ejemplo si dijera regaló y mira déjame la batería mío un ratico que ya yo ya de la guitarra ya que pasaría y así creábamos un chanje y se va a tocar la guitarra pero no tengo ni idea de tocar la batería pero que si alguien le gusta un instrumento porque no aprobar yo toco un rato antes me has comentado lo de la discriminación positiva pero habéis notado discriminación negativa pero a ver ojo hacer esa pregunta a nivel social es facilita decir las mujeres evidentemente pero en el ámbito de compañerismo de compañeros a nivel musical de grupo y tal habéis notado alguna cierta bueno pues te voy a contar ser de más anécdotas que eso lo que gusta y lo que a la gente que no se está viendo es lo que le va a gustar bueno lo primero llegas a un concierto que compartes con otros grupos y lo primero que te dice se va a dejar algo no no aquí no se deja nada cada uno que se lleve lo suyo tú vas cargada con lo tuyo te ven hombre a las niñas claro que se le deja todo por favor y bueno y luego en el camerino pues te estás arreglando pintando llegan los compañeros que van a tocar contigo perdón se ponen rojos de todos los colores y se marchan y ya no aparece por el camerino en toda la noche hay de todo hay de todo pero sí respeto sobre todo hay en la música y respeto ajá si ganas sí yo insisto mucha mierda para mañana y para lo sucesivo de acuerdo aquí nos tenéis para irnos contando cómo va esta andadura por supuesto cuando saquen la maquetita pues se lleven y ya está ya está la maqueta y bueno pues ahí rulando que lo que hace falta no para continuar con lo que estáis haciendo muchas horas de ensayo no para que luego quede todo en sí pero bueno somos amigas somos cinco amigas que encima lo pasáis bien juntas no ensayamos pero nos divertimos hablamos de la semana contamos a lo mejor cosas que no le contamos a nuestras parejas o a nuestra familia pues tenemos ahí a las amigas y encima os inspira con la letra y además cuando haces lo que te gusta es un ginefeo total indobámico además no aprovecháis todo esto lo recomiendo a todas las chicas que quieran es terapéutico totalmente pues ha dicho chicas gracias por haber estado aquí nos veremos en el gime ya seguramente seguro a las 10 hemos dicho a las 10 perfecto vamos a recordar la calle que haya su fofo que no me acuerdo del número calle payaso fofo calle payaso fofo bueno y millas y es que y ya está bueno pues nada hasta la semana que viene venga gracias a vosotras y llamar a por la ley no llamará